Yo, yo Hace tiempo que no estoy Yo, yo, yo Hace tiempo que no estoy Perdona por no hablarte El reloj cuenta para atrás, brotan lágrimas y suerte Ya no quedan ganas ni fuerzas pa' seguir por mi parte Escribir mi alivia pero no creas que cura este desastre He buscado dentro de mi mil razones pa' quedarme Me quedo sin opciones, sin renglones pa' contarte Estoy buscando una respuesta que nunca nadie podrá darme Decidí vender mi alma a cambio de ahora nadie Me debilito al recordarte reflejado en estos ojos verdes Pedí a Dios que él fuera para siempre pero no el tiempo Me ausento porque sé que la tormenta siempre pierde No obligo a que me esperes, después de todo siempre vuelvo Y perdona por volver porque cada vez no soy el mismo Siempre escondo todo dentro desde que era un niño Ya ni siquiera te saludo, hago como si no me doliera no sentirlo Estoy follando con otras para aparentar que sigo vivo He vuelto a escribir por no forzar el corazón Dame aliento Dios, eh, y dame una razón Acéptame el perdón y súbeme al cielo con mi abuelo Que en el suelo las personas me han hecho un agujero Puse mi vida en el fuego por los que no lo merecieron He dado más por nada, vi la verdad en su cara Y si sonrío amigo eso es para engañar al tiempo Que no paráis la historia de dos almas que nunca se conocieron No paráis la historia de dos almas que nunca se conocieron No paráis la historia de dos almas que nunca se conocieron Gracias.